Pues sí, nos separamos. Y nos separamos por primera vez. Solamente tenéis que ver nuestras caritas de no felicidad. ¿Estáis felices o estáis tristes? Estamos tristes porque, como veis, papi no está, ¿vale? Y os vamos a decir por qué. ¿Por qué? Pues porque Lucía, Paula, Marcos y yo nos vamos a separar por primera vez de papi y nos vamos solos de... ¡Vacaciones! Nos vamos de vacaciones solos sin papi. ¿Por qué? Porque está... Trabajando. Porque está trabajando. Entonces, nada, si queréis ver nuestra mini escapada por primera vez solos sin papi, no os perdáis este... ¡Vídeo! Bueno, ya hemos llegado y estos tres peleándose como siempre. Yo no sé qué fin de semana me van a dar porque yo sola con estos tres nos podemos tirar de los pelos. ¿Cómo os vais a portar? Bueno, Paula ya no, Paula se porta bien, pero el Marco y la Lucía... ¿Cómo te va a portar, Marco? Te tendría que dar un tirón de pelos, ¿eh? ¡Que te estés quieto! ¿Cómo te va a portar, Lucía, con tu hermano? Depende. Sí, me el chincha. Bueno, ya os contaré. Bueno, nos vamos a quedar en un hotel muy chuli, que tiene una piscina muy chuli y que nos lo vamos a pasar muy guay. Vamos para adentro. Lucía, tienes que tener cuidado en esta cinta, que una vez... ¿Qué te pasó una vez? Cuéntalo. Aquí, aquí. Me refiero a estas puertas giratorias. ¿Qué te pasó? Me metí y se me quedó la cabeza allí. El cuerpo dentro y la cabeza afuera. Mira, qué bonito. Mirad las vistas. Se ve el mar. Bueno, yo voy a coger por aquí. Bueno, no, por aquí. Me da igual, yo tengo fuerza. Mirad las vistas. Mirad las vistas. Qué guay. Está el agua súper transparente. Mira la piscina. Qué guay. ¿Qué planta es? La 4. Estamos en la 411. ¿Cómo lo ha adivinado? Mira, 411. Siempre nos toca un 4 que sí. ¿Qué ha adivinado? ¿El qué ha adivinado? ¿Qué tú me has dicho antes qué planta es? Y le he dicho 4. Así de broma. Por adivinado. Y este bebé por ahí, ¿o? Marco, ¿te vas a bañar? ¿Sí? ¿Y tú? Obvio. Obvio. Bueno, a ver cómo es la habitación, ¿no? Lucía, Lucía, va a hacer los honores. Tipín. ¿Lo va a hacer? Ahora. Venga, ahora. Venga, ahora. ¡Uh! Vistas. ¿Baño? ¿Por aquí? Uy, el flash de la cámara. Ala, ahora súper hiper mega cama para los 4, mirad. Para los 4, 2 y 2. Bomba. Mira los vistas. A ver. Guau. Uh, ala. Ala. Qué chulo. Mira el agua, súper transparente. Ala. Qué guay, me encanta. Mira el agua, súper transparente para hacer ahí el snorkel, Lucía. Con la... Con la máscara completa que tenemos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Marco, ¿qué haces? Marco, que solo a 12 y media de la mañana. ¿Dónde vas? Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Nada, nada. ¿Qué va, Paula? ¿Qué va? ¿Vamos a tomar? Bueno, vamos a bichear un poquillo el hotel. A ver qué nos encontramos por aquí. Paula, está su bola con el móvil. Ala, qué bonita la vista. Ya está sonada de aquí, me gusta. Es como un merendero, así. Que te puedes sentar a ir a comer mirando el mar. Me encanta, mira, mira. Aquí tenemos una piscina. Qué chula. Aquí te estás bañando, estás viendo el mar, escuchando el mar. Marco, qué guay, ¿no? Vamos a buscar la otra piscina que está para allá, a ver cómo es. Mira, ya hay como un bar también para sentarnos. Vamos a ver si vemos la otra piscina, Paula. Vale. Vamos. Vamos, chicos, mira Marco. Marco tiene una calolla. Marcos ya tiene hambre después del baño que se ha pegado. Vamos a ver qué es lo que hay de comer por aquí, ¿no? Ala, qué rico. Ala, busquen uno en vinagre. Qué bueno. Ah, estos son los postres. Estos son los postres, Marcos, donde está la comida. Aquí. Ah. ¿Qué va a comer al final? ¿Pacarrones? Bueno, ya venimos de comer y la verdad tengo que... ¡Ah! 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 Venga, otra cosa. Que me he sentado a lo harto del que denuncia. Por un poco tenemos que ir otra de pauludencia. Y más que no te has tirado nota como Paula. Eso es que me ha castigado, porque iba a criticar un poco. Iba a decir que no me ha gustado nada el buffet de este hotel, pero bueno. Voy a decir nada menos. Bueno, vamos a descansar un poquito, nos vamos a poner los bañadores y nos vamos para la piscina. Dos. Dos. Pero las dos. Aquí tenemos a Paula que me está haciendo un tatuaje. A mí ya me ha hecho uno. Mira, Marcos ya le ha hecho uno. A ver, Marcos, enséñalo. Bueno, me ha hecho dos. A ver, tatuaje, ¿qué tal es chico? Una barriga de todo el que me ha hecho una paulura. Mira, es que es chulo. Y un ancla. ¡Ah, qué guay! ¿Tú cuál te vas a lucir? Yo, este. ¡Ay, ese me encanta! Y este. ¿Me puedo fijar de la hora? Vale, mirar. ¡Hala, qué guay se ve! Bueno, vamos a ver a ver cómo queda, tatuaje. En verdad no os voy a enseñar porque tengo un montón de pelo en las piernas. Da igual. Da igual. Ahora vamos a duchar, a ducharnos, ¿no? ¿A la piscina, Marcos? Te llamamos a descansar, ¿o no? Sí. Y vamos a la piscina. Tú estabas bañada, ¿no? Tú más. ¿Y yo por qué? Porque te has quedado dormido. Y yo no me delaté ahí, que estaba cansada. Bueno, pues nada, ya nos hemos venido aquí a la piscinita. Estaba aquí Paula y yo. Paula no se te ve. Paula y yo descansando. Y Marcos y Lucía se están bañando. Está el agua. Buenísima. Ahí estoy, Paula. Pero nosotros tenemos ganas de descansar porque estamos cansadísimas de la noche de ayer, que no dormimos nada del camino, de dos horas del coche. A ver, sí. Tenemos fraserity hoy. Y estos dos, mira, estos dos. Uy, qué buenos están estos caramelos, me encantan. No publicidad, ¿no? Estos buenísimos, los que son grandes más. ¿Para cuándo colabos? ¿Qué? ¿Para cuándo colabos? Colabos, colabos. Mira, vamos, os voy a enseñar a Lucía y a Marcos cómo están. A ver cuánto tiempo tardan en pelearse. Ahí están los dos. Ahí. Tenemos aquí una cascala. Por ahí. ¿Dónde está la cascala? Que no se ve. Ah, bueno, ahí se ve. Y con el sonidito nos vamos a quedar dormidas, ¿que sí, Paula? Pues sí. No veas el marco cómo se tira. Mira, ahí está Lucía y ahí Marcos. Lucía. Lucía y su fortereta. 10 de 10. Mira qué guay, tenemos aquí la piscina y aquí tenemos la playa. Lucía se quiere bañar en la playa. Vamos a ver cómo está el agua, ¿no, Lucía? La verdad que se ve el agua transparente. No se aprecia con el móvil, pero está súper, súper transparente. Mira, Lucía, mira. Es que se pincha, que hay pincho. Vamos, Lucía. Se ha arrepentido. Mira que se ha quedado atascada. La nueva Dorito, qué rico. Buenísimo. Mira, aquí tenemos más astetic. Asteticística. Bueno, ya nos hemos duchado y nos hemos venido a comer a Burger King, que nunca comemos aquí, pero bueno, me han convencido, porque la verdad tengo que decir que el buce no nos ha gustado absolutamente nada. Así que nada, vamos a pedir la comida, vamos a comer y nos vamos otra vez para el hotel, porque hay fiestuki. Hay fiestuki. ¿Qué piensas, Paula? ¿Qué te has pedido, Paula? Porque el niño es el primero de las veces que me ha pedido. ¿Qué dices? Paula, ¿qué te has pedido? Yo he pedido una hamburguesa de Doritos. ¿De Doritos? Tú también, ¿no? ¿Y tú, Marco? Yo no he nada de pecado. ¡Hala! ¿Y yo, sabéis quién he pedido? Una hamburguesa vegana. Que esa vegana tiene lo que es de rubia. Sí, tiene vegana, es vegana de verdad. ¿Eso dicen? No ve, no ve el helado que se ha pedido el Marco. ¿Qué te ha pasado, Marco? Que la luz Paula te lo quiere quitar, ¿no? ¿Eso de qué, Marco? La montera. ¡Qué bueno! ¡Qué buena pinta tiene! ¿Qué comía una mini hamburguesa? Eso es lo que te queda de la hamburguesa, que te ha pedido una hamburguesa doble. No ve a la lima sorda cómo come. Y después, aparte, mira todo lo que se ha pedido. Eso es queso de Doritos. ¿Tú te lo has comido alguna vez? ¿No? ¿Lo vas a probar ahora? La hamburguesa se la ha pedido de la hamburguesa. Es verdad, se la ha comido la hamburguesa y yo se la he pedido aquí. A ver, parte uno, a ver cómo es. Yo creo que es queso así derretido, ¿no? A ver. Es que es cuchera. Eso no es ni queso ni la Lucía. ¡Qué rico! Bueno, ya estamos en el hotel otra vez de nuevo. Ahí vienen esos dos corriendo. Y me quedo alucinada, vamos. Vamos a la animación del hotel, a ver cómo es la animación. Y Lucía me está diciendo que tiene hambre. Es que no me lo puedo creer. Fue de la hamburguesa doble que se ha comido. Uy, que se va a matar. Y los quesitos esos fritos. Paula, ¿tú sabes qué me está diciendo tu hermana? A ver. Es que, bueno, voy a dejar de grabar porque aquí ahora mismo no tiene esto mucha calidad. Y ahora os voy a enseñar cómo nos lo pasamos en la animación del hotel. Pues ya tú hasta mañana. Os voy a enseñar cómo es la animación del hotel. Buenos días por la mañana. Ya es otro día. Por eso digo buenos días. ¿Qué sirve? Sí. ¿Cómo has dormido? Sí, todo bien. Súper bien. Estamos todos súper, súper descansados. Bueno, son sueños. Bueno, que anoche no dijimos nada porque terminamos la animación y nos fuimos a dormir del tirón. Y nada, aquí estamos ya en Almería porque venimos a trabajar. Que para eso hemos venido a Almería. Ha sido una mini escapada. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado nuestra mini escapada sin papi. Papi el pobre se lo ha perdido, pero bueno, no pasa nada. Todavía queda un montón de verano por delante. Que si queréis que hagamos muchísimas rutinas como estas, ya sabéis, no os perdáis los siguientes vídeos. Y suscribiros. Darle like. Y aturir a tu amonita. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Ab揀. Adiós. ¡Gracias!